1, 2, 3, 4 Cuando yo salgo conmigo a cantar Todas las nenas quieren guarachar Porque ellas dicen que traigo El ritmo que hace gozar Con los timbales, maraca y bombón Cuido y el piano que le da sabor Hagan este ritmo señores Sabroso que les canto yo Una dice poquitito a poco Y otra dice que fue loco Y otros quieren bailar el bambón Y otras piden para guarachar Cuando yo salgo conmigo a cantar Todas las nenas quieren guarachar Porque ellas dicen que traigo El ritmo que hace gozar Ritmo bembe, mi coro Ritmo bembe, para vacilar Oye que es ritmo bembe, mi yo bembe Ritmo bembe, ritmo bembe Pagina es Ritmo bembe Y coro ritmo bembe Para vacilar Oye que es ritmo 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 rimbo Ritmo Ritmo bembe Rimo ven fe, mi coro ritmo ven fe, para más idá ritmo ven fe, mi coro Rimo, ritmo, ritmo, ritmo ven-vel Rimo bambe, pa' que lo vaya Ucté Rimo ven-vel, mi coro, rimo ven-vel Para más Nedas Rimo ven-vel Picorio, ritmo, ven, ven, para vacilar Y tu cumpla, cumpla, dice Gorenza Ritmo, ven, ven, y la fortaleza Picorio, ritmo, ven, ven, para vacilar ¡Ay, cumpla! ¡Anda! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, mamá! Ritmo, ven, 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 para vacilar Ritmo, ven, 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 ven para vacilar para vacilar